Bien hermanos, feliz año para todos, feliz año Estamos a dos días prácticamente de terminar el año Pero en victoria, ven hermanos Lo preocupante es que muchos de nosotros Nos hemos estancado espiritualmente Tenemos batallas, comenzamos conquistas Pero tal vez no las terminamos en este año 2019 Y ese es el tema de esta hora Estancados espirituales Estancados espirituales Y yo voy a pedir que por favor busquemos En Josué capítulo 5 versículos del 13 al 15 Josué capítulo 5 versículos del 13 al 15 Estancados espirituales Déjame decirte que no solamente en este siglo Sucede esa situación Se dio hace muchos años Y esta historia que encontramos en el libro de Josué Nos lo relata tan claramente Y lo bello es que Dios nos da la salida Todo depende de la voluntad que nosotros tengamos En seguir adelante espiritualmente hablando Y dice su palabra en Josué capítulo 5 versículos 13 al 15 Lo tenemos hermanos Y dice así su santa palabra Y dice así su santa palabra Entonces Josué Entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra Le adoró Y le dijo ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová Respondió a Josué Quita el calzado de tus pies Porque el lugar donde estás es santo Y Josué así lo hizo Oremos Padre Celestial a esta hora Gracias te damos Señor Porque en unas cuantas horas Estamos terminando este año 2019 Gracias Cristo bendito Porque hasta aquí Hemos visto tu mano poderosa Sobre nuestras vidas Gracias Señor Porque aunque tal vez Sufrimos algunos fracasos No los tomamos como tal Sino como lecciones Lecciones que tú nos has dado Para poder seguir adelante Ahora Cristo bendito Trabaja en nuestra mente Nuestro corazón Para que lo que escuchemos En tu palabra Podamos ponerlo en práctica Y podamos seguir edificándonos Y creciendo Espiritualmente hablando Bendice cada alma aquí presente Pues es en el nombre de Jesús Que te pedimos todo esto Y te agradecemos Amén y Amén Pueden sentarse hermanos Estancados espirituales Me encanta el libro de Josué Porque como lo vimos La semana pasada Es un libro En donde habla de conquista Y me encanta Porque del capítulo 1 al 5 Vemos como Dios Le muestra a Josué Que él Dios Estaba con él Y con el pueblo Y mostró Dios Su poder A los ojos de todos Sabía usted Que aún Después que Moisés murió Y ellos incursionaron Pasaron el río Jordán En seco También le dio a Josué Mucha autoridad Fortaleza Y valentía A punto que si usted Retrocede ahí En el capítulo 4 Versículo 14 Dice En aquel día Jehová Engrandeció a Josué A los ojos De todo Israel Y le temieron Como habían temido A Moisés Todos los días De su vida Como usted puede ver Dios está cumpliendo Lo que le había prometido Desde Josué 1 5 6 7 8 9 Esfuérzate Y sé valiente No temas Porque yo iré contigo Y eso se cumple Pero al llegar Al capítulo 5 Vemos La aparición La aparición Espiritual Y la preparación Yo te quiero decir algo Hay batallas Y hay cosas Que tú tal vez Y yo No conquistamos Este año A veces nos quedamos A la mitad A veces quisimos Emprender Que se yo Estudiar Por ejemplo En un colegio De teología Y te metiste Aún en línea En tanto instituto Bíblico Que hay ahora En línea Y te metiste A un curso Pero allá Por abril Allá Por mayo Eso se vino abajo Yo creo que si pasamos En los cultos Del 31 Canastas Sobre los propósitos Que cada uno De nosotros Quisiéramos O queremos Hacer Para el próximo año Esas canastas Rebalsarían A mí me gustaría Regresar A ganar almas A la calle O a mí me gustaría Meterme en la universidad Dice un joven O a mí me gustaría Mejorar mis calificaciones Tal vez dice un niño O una niña A mí me gustaría Dice un esposo Recuperar el amor De mi esposa Y viceversa Muchas de nosotras Mujeres Podríamos decir A mí me encantaría Reconquistar mi hogar Reconquistar a mi esposo Que aunque está conmigo Pero ya no siento Que él siente algo por mí Valga la redundancia Y así Podemos nosotros Proponernos muchas cosas Pero el problema Que le decimos al Señor Quiero hacer esto Pero no nos preparamos Espiritualmente Para la conquista Para las conquistas Que tú tienes que hacer En tu vida En este año que viene Es necesario Que nos preparemos Y mira que bello Porque en el capítulo 5 Antes de Jericó Esta historia es muy importante Porque antes de Jericó Dice en el 5 El título del capítulo La circuncisión La circuncisión Y la pascua En Gilgal Ellos estaban Por conquistar ¿Y qué sucedió? Que era una generación Nueva Vemos como Josué Ya había tenido Un encuentro personal Con Dios Al final del 5 Pero anteriormente Esta nueva generación No se había circuncidado Ponga atención Porque esta enseñanza Es muy bonita Hermana Pati ¿Y qué es eso De la circuncisión? Y mire Si mi niño No está circuncidado Mi niño No va a ser Un verdadero cristiano Un momento En Romanos Pablo habla Ya de la circuncisión Y la incircuncisión En la gracia No se preocupe Punto y aparte Pero ahorita Era un pueblo Que había nacido En el desierto Lo que ellos Habían escuchado De Dios Lo escucharon Desde muy pequeñitos Lo escucharon En palabras De Moisés De Aarón Vieron la tribu De Levi Vieron el tabernáculo Pero ellos No habían sido Circuncidados Entonces En el capítulo 5 Se toma la decisión Dios la toma Y dice Antes de entrar A la tierra prometida Circuncídalos Que es quitar El prepucio De la parte genital Del hombre Eso era muy importante Y es todavía Para el judaísmo Al nomás tener eso Usted lee el 5 en casa Sigue y dice Ahora Ahora Vamos a celebrar La Pascua Fíjate como Dios Estaba preparándolos Para entrar A la conquista Y me encanta ¿Por qué? Porque todo el pueblo Se circuncida Para dejar El viejo Mundo Mira tu Biblia Ahí en el capítulo 5 Y versículo 9 Por eso lo circuncidó Para olvidarse Era un simbolismo Y dice Y Jehová Dijo a Josué Hoy he quitado De vosotros El oprobio De Egipto Por lo cual El nombre De aquel lugar Fue llamado Gilgal Hasta hoy Les quería Enseñar a ellos Que para entrar A la conquista No tenían Que traer Como decimos Vulgarmente El mundo En sus lomos Sino que tenían Que ver Entrar Como una nueva Persona Como una nueva Generación Otra cosa Importante Era De que ya Ellos habían Dejado un mundo Que muchos Oiga Esto es interesante Muchos de ellos No conocieron Sino que sus Padres Les habían Enseñado El mundo Idólatra Egipcio En muchas ocasiones Ellos habían Nacido en el desierto Mas aún así Dios nos enseña La importancia De que no puedes Decir que hemos Creído en un Dios Y cargar el mundo En tu espalda Y cuando ellos Se circuncidaron Entonces Dios dice Te quito el viejo mundo Para que entren A algo nuevo Luego En el capítulo 5 Continúa la Pascua Se recuerda De la película De los 10 mandamientos En donde van Matan un Un corderito Ponen la sangre En el dintel De la puerta Pasa el espíritu De la muerte Pero en la casa De los judíos La muerte No entró Y no entró Porque había sangre Porque la sangre Era El perdón De los pecados De ahí Dios estaba Anunciando Que era Necesario Un derramamiento De sangre Para que la muerte Espiritual No entrara No entrara A nuestras vidas Y es Y es Que el maná Ceso No hubo Más maná ¿Por qué? Porque Dios En ese capítulo Está cumpliendo Lo que le había Dicho a Moisés Y que le dijo Moisés Yo os sacaré De la aflicción De Egipto A una tierra Que fluye Leche Y miel Éxodo 3 17 Usted anótelo Ve como se va Cumpliendo Todo lo que Dios Había prometido Desde el éxodo Lo repiten Deuteronomio Y entramos A la conquista Pero ahora Viene algo Precioso hermanos Y vaya conmigo A donde comenzamos Josué capítulo 5 versículos 13 Estando Josué cerca De Jericó Alzó sus ojos Y vio un varón Que estaba Delante de él El cual Tenía una espada Desembainada En su mano Y Josué Yendo Hacia él Le dijo Eres De los nuestros O de nuestros Enemigos Mira que precioso Él respondió No Mas como Príncipe Del ejército De Jehová He venido Ahora Josué Punto hasta ahí Esto es importantísimo Porque hermana Pati Porque a quien Se encontró En ese lugar Era A Cristo A Cristo Pero si apenas Vamos por Josué Hermana Pati No hemos llevado A Mateo Teológicamente Hablando Esto se conoce Como una Teofanía Y que es eso Hermana Pati La teofanía Era Se conoce En teología Dios Se hizo Hombre Para ser Visible En la tierra A través De su hijo Jesucristo Y porque Porque lo dice Porque mire conmigo El 14 Después del punto Y seguido En el principio Él respondió No Mas como Príncipe Del ejército De Jehová He venido No dijo Como rey Dijo Como príncipe Desde ahí Esa teofanía Se cumple Y Sella La presencia De Dios En Josué Ya se habían Preparado Ya se habían Circuncidado Ya habían Hecho la Pascua Ya habían Comido Del fruto De la tierra Ya se había Terminado En este capítulo Termina El desierto Todo desierto Tiene un fin Amén Para la generación Anterior Terminó En el capítulo Cinco Pero usted Me podrá hacer La pregunta Hermana Pati Y entonces ¿Qué les pasó? Mira que bello Porque si pasamos Al seis Es la toma De Jerico ¿Se acuerda? Los israelitas Le dieron siete vueltas Le dieron siete vueltas A Jerico Oh, oh, oh Gritaron todos Cayeron los muros De Jerico Mira que precioso Porque esa conquista No la hizo Josué La hizo el Señor Príncipe de Jehová De los ejércitos La primera conquista La hizo Él Gloria a Dios Como la primera conquista En nuestras vidas En nuestros corazones La hace Cristo Jesús La hace Cristo Jesús Si tú has venido En esta tarde Y no le has recibido Aún Abre bien los ojos Porque Cristo Está cerca Abre bien los ojos Porque Cristo Está cerca Le pasó a Josué ¿Qué dice el versículo 13? Y mirando Josué A lo lejos Vio un varón El cual Él confundió Al principio Porque no sabía Estaban por entrar A Jerico Ya había pasado Lo de Rahab la ramera Mas sin embargo Usted dice ¿Y por qué el Señor Botó los muros? Porque era necesario Que Dios Mostrara Esta nueva generación Que Él Es el poderoso De Israel Él es el poderoso Que iba a votar A sus enemigos grandes Por eso aquel corito Que dice El poderoso De Israel ¿Por qué? Porque Él Con sólo un Puede botar un muro Esa es tu conquista Te estancaste Ya lo vamos a ver ¿Por qué? Si Dios Tiene el poder En sus manos Pero tenemos Como punto uno Que abrir bien Los ojos Como punto dos Prepararnos Espiritualmente Hablando Y me encanta Porque conquistaron Jerico En el capítulo seis Pero en el capítulo siete Se estancaron Y por qué Hermana Pati Ya habían conquistado Entraron El arca Las trompetas Los panderos Hasta cacerolas De seguro Llevaron Para hacer la boya Pero miren El capítulo siete De Josué Pero los hijos De Israel Cometieron una Prevaricación En cuanto a La natema Y ahí habla De Acam Él tomó De los enemigos Pero me encanta Porque miren El dos Josué Se estancó Espiritualmente En un segundo Mira lo que dice Después Josué Envió Hombres Desde Jerico Ajay Que estaba Junto a Betabén Hacia el oriente De Betel Y les habló Diciendo Ya no fue El conquistador Mando Mire que importante Ya no fue Yo voy adelante Porque yo soy El conquistador Josué El Señor Me lo dijo En Josué Capítulo cinco Pero en esta vez Como ya habían Conquistado La primera Gran ciudad ¿Qué sucedió? Se atuvo Se atuvo Como muchos Padres de familia Papá Vamos a ir a la iglesia Ay no Vayan ustedes Tal vez aprenden Algo bueno Les decimos ¿Verdad? Mira viejo Vamos Aunque sea el culto En las nueve Ay no Hoy quiero quedarme Durmiendo Mejor anda tú Tal vez cambias Y en este caso Mira que bello Porque Josué Se descuidó Espiritualmente Y que le dijo Subid y Reconoced La tierra Delegó Algo Que a él Le correspondía Si apenas Iba a comenzar Y miren El punto Y seguido Y ellos Subieron Y reconocieron Ajay Y volvieron A Josué Le dijeron No Josué Eso es Pan comido Como decimos En El Salvador ¿Verdad? Es pan comido No suba Todo el pueblo Si no suban Como dos mil O tres mil hombres Y tomarán Ajay Ay que vayan Mire, 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 mire El punto y dice Y el punto y coma No fatigues A todo el pueblo Yendo ahí Pues si el pueblo Es chiquito Si así te dice Satanás Y vos No hombre Para que te vas Mira Vamos a ganar Almojoy Y para que vamos A ir Mira Si es gentillal El que va Si ni van a notar Que no vas a ir tú Mira Vamos al culto Hoy Vamos al de las cuatro Vamos a ver esto Y lo otro Ay no hombre Si ni van Vos crees que los hermanos Te van a estar esperando Con los brazos abiertos Pueda que no Pero Cristo siempre Nos espera Con los brazos abiertos Y eso es importante Que tomamos en cuenta Ahora Gloria a Dios Este capítulo Nos da grandes enseñanzas Porque Josué Porque Josué Se atuvo Y se confió A los que había Mandado Y dice No fatigues En el tres a la mitad No fatigues A todo el El pueblo Yendo ahí Si son pocos Y miren el cuatro Y subieron allá Del pueblo Como tres mil hombres Los cuales Huyeron Delante De los de Jai Y los de Jai Mataron de ellos Unos treinta y seis hombres Y los siguieron Desde la puerta Hasta Sebarín Y los derrotaron En la bajada Por lo cual Oye Después del fracaso Los derrotaron En la bajada Por lo cual El corazón Del pueblo Desfalleció Y vino A ser Como agua Y miren el seis Entonces Josué Rompió sus vestidos Y se postró en tierra Sobre su rostro Delante Del arca Porque era la presencia De Dios El arca del pacto En medio del pueblo Dice Se postró Sobre su rostro Delante del arca De Jehová Hasta caer la tarde Ahí estuvo Todo el día Y él Y los ancianos De Israel Echaron polvo Sobre sus cabezas Ese era símbolo De dolor Y Josué Dijo Mira Mira que injusto Ay Señor Jehová ¿Por qué hiciste Pasar a este pueblo El Jordán Para entregarnos En las manos De los amorreos Para que nos destruyan Ojalá Nos hubiéramos quedado Al otro lado Del Jordán Ay Señor Que diré Ya que Israel Ha vuelto La espalda Delante De sus enemigos Miren el 10 Y Jehová Dijo a Josué Levántate ¿Por qué Te postras Así Sobre tu rostro Hoy en la tarde Los que estamos aquí Que hemos venido Como el pastor Como el pastor Nos ha estado Enseñando A echar nuestras Culpas a Dios Señor Si yo no hubiera Venido tanto A la iglesia No hubiera perdido Mi matrimonio Señor Si yo hubiera Sabido No hubiera Comprado Tal cosa Vehículo Casa Que se yo Señor Si yo hubiera Sabido Que tú No ibas Pero se hace Un capítulo Atrás Estaban muy Creídos Que habían Ganado La conquista Que habían Ganado Jericó Una ciudad Preciosa Allí en Israel Es un monte Hay un monte Precioso A un ladito Y se ve La ciudad De Jericó Que linda Con Jordania Los amorreos Los jebuceos Y todos ellos Vienen de ese lado Y por eso Mencionan En el río Jordán Porque el río Jordán Está Valga la redundancia En Jordania Va y desemboca Hasta llegar En todo lo que es Israel Y yo me imagino Parada en aquel monte Y decir Señor De haber sabido No me hago cristiano Porque desde que Me hice cristiano Vieras todo lo que Me ha pasado Cuidado Y mira lo que Te dice el Señor Que te dice En el versículo Diez Que dice Y Jehová Dijo a Josué Levántate Repitamos iglesia Y Jehová Dijo a Josué Eso te dice En esta tarde Levantate Dejate de religiosidades Porque antes De la conquista Antes de irte Ajay Ni siquiera Te tomaste el tiempo De ir a ver Como eran Dice el Señor Ni siquiera Te tomaste el tiempo De investigar Otra cosa importante Cuando ya habían Fracasado ¿Sabe qué hizo? Se fue a estar Todo el día O la mitad del día En el arca del pacto Como tú y yo Muchas veces Hacemos Ahorita todo Marcha bien Y vas a ir a la iglesia No Aquí lo vamos a ver Desde la televisión Mira Vamos a la iglesia No Si todo Mira Tengo trabajo La familia Está bien Han estrenado Más de la cuenta No Si ya tenemos Para la cenita El 24 Hoy tenemos Para la del 31 Nos vamos a ir A dar una vueltecita Allá por el mar No Si todo Marcha bien Así decía Josué Pero cuando vino Y de repente Sale un hijo En un carro Y tiene un choque Atroz Ay Señor Y siempre El niño pequeño De la casa Vea que yo siempre Le llamo el metidito ¿Verdad? ¿Qué te dice? Y ahí vamos a ir A la iglesia Claro que sí Hoy vamos a ir A los cinco cultos Así como dice El pastor Tal vez estando En la iglesia A los cinco cultos Enderezamos a tu hermano Y nos dan Un carro nuevo Dejamos de venir A viernes de milagros Pero hoy vamos a venir ¿Y por qué? Porque el bicho Chocó el carro Y no tenemos carro Hay que irle a pedir Al Señor uno Pero que le respondió Dios A Josué Levantate Josué ¿Y qué te pasa? Es que aquí Te estoy adorando Porque fíjate Que tú Tú prometiste Ajá Se estancó En el capítulo 7 Josué se atuvo A que como nos enseñó Nuestro pastor Hoy en la mañana Era un buen servidor Josué se atuvo A que lo tenía todo Tenía el respeto Del pueblo Entonces hermana Pati Nosotros ¿De qué manera? Nos hemos estancado Más que todos Los que somos Hiper Super Dueños de la silla En donde está sentado Dueños de su silla Dueños de su silla En donde usted dice Aquí nadie me mueve Sí Pero en su corazón No hay movimiento No hay movimiento Porque cree que estar sentado En la silla Va a cambiar Todo por fuera Cuando Dios Necesita cambiarnos Por dentro Y este mensaje Quizá no es para Nuevas Personas que no conocen A Jesús Pero sí para los que ya Tenemos años De estar aquí Para los que tenemos Años de venir Perdóname que lo vejo En un segundo A calentar la silla Perdón Se me salió Los que venimos A calentar La silla Perdón Se me salió Porque muchos Podemos estar Pegados en esa silla Y vivir lejos de Dios ¿Y por qué vivimos Lejos de Dios Hermana Pati? Porque nos estancamos Espiritualmente ¿Y por qué nos estancamos? Porque se nos olvidó Ocuparnos Del Espíritu Santo Se nos olvidó Del Espíritu Santo Hermana Pati Claro ¿Y cómo nos vamos a ocupar Del Espíritu Santo? Bueno Recuerda que siendo cristianos Queremos vivir en la carne Y eso trae Aflicción Desgaste Estancamiento espiritual Alejamiento total De Dios Pero ocuparse Del Espíritu Es acercarnos A Él Para que Él Lo que decía el pastor Hoy en la mañana Para que Él Se acerque a nosotros Y cómo lo vamos a hacer Por medio de la oración Nuestra alma Toca el corazón De Dios No sólo para pedirle No sólo para pedirle Sino Para adorarle La oración nuestra Se ha vuelto un rezo Señor Y lo digo Con mucho respeto Pero es tiempo Que tengamos Un avivamiento espiritual Para disfrutar Y deleitarnos Lo que Dios tiene Para cada uno De nosotros Pero muchos De nosotros Señor Gracias por esto Gracias Lo cual es correcto No me malinterprete Pero qué le parece Si ocuparnos Del Espíritu En oración En el 2020 Es comenzar Una oración Primero En humildad Y decirle Cristo yo te amo Cristo yo te amo La, 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 la Jesús Sólo eso Es alabanza Nuestro Dios Sin necesidad De estarle diciendo Te pido Te pido Te pido Gloria a Dios Miren hay preciosas Alabanzas Que estos muchachos Nos están enseñando Pero qué duro Pero qué duro Qué duro Sabes que cuando tú Oras Tienes que invocar El nombre del Señor Y porque lo dice Hermana Pati Y no dice Y todo aquel que invocare El nombre del Señor Será salvo Y cómo lo voy a invocar Hermana Pati En primer lugar Tenemos que humillarnos Hermanos Y humillarnos Es bajarnos De la nube En donde andamos Es bajarnos De la nube En donde andamos ¿Por qué? Porque Cristo es la nube Para dirigirnos de día Y la columna de fuego Para dirigirnos de noche Pero si estamos Sobre la nube Y sobre la columna de fuego No lo vamos a poder ver Pero si nos humillamos Ante Él en oración Comenzando por eso Y nos hincamos Y le decimos a Dios Cristo yo te amo Postrado No solo en el canto No solamente En la iglesia El crecimiento espiritual Comienza en nuestro corazón Uniéndonos y clamándole Invocándole al Señor Teniendo una vida De la oración Aprendiendo a orar En todo el día En vez de decirle Mira Señor Gracias Gracias ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta Hermanos Créame Dios Se manifiesta Yo doy testimonio De eso Como ustedes No tienen una idea Mi hermano mencionaba Que me había ido Un viajecito El fin de semana Hermanos Yo dije Señor No Tengo que llevar este nido Al zoológico Porque ese era el propósito Del viaje Vamos a ir al zoológico Pero tú y yo Somos mayoría Y miren hermano Yo dije Señor Dame valor Dame valor Porque sinceramente Tengo que hacerlo Si tú vas conmigo Yo tengo que creer Que eres un Dios poderoso El poderoso de Israel Hermanos Agarra el carro A las cuatro de la mañana Y le digo al niño Subite Vámonos Y nos vamos Hermanos En mi colonia Pues nos tienen atrapados Con unas plumas allí Y no pude salir Por la vía corta Y me fui por la vía larga Primero obstáculo En el semáforo Entre San Antonio y Abad Cuatro de la mañana Un alma no había Y un carro de la PNC Se para en la esquina Y vengo yo Y di un viraje Como para salir de regreso Cuando yo subo En aquella oscuridad El pick up de la PNC Me detiene cabal Se me paró enfrente Pero cuando uno Pone sus ojos en Cristo Y cree en sus milagros Ese avivamiento llega Porque Él te lo enseña A través de su presencia Y miren hermano Gloria a Dios Y de repente Bajo yo el vidrio Y yo me les quedé viendo Pues porque me Me paralicé Y cuando me paralicé Yo solo vi que el motorista Bien así Bien elegante Aquí la patica Ya la dije yo Solo tú y yo Señor Vine yo y les dije Buenas noches Estaba oscuro Era de día Pero estaba oscuro Buenas noches Solo me hace Uno de los que iba atrás Dios le bendiga Hermana me dijo De ahí La fortaleza Sentí que me la dio Dios Me la dio Dios Porque se manifiesta Si tú lo invocas Si tú le dices Cristo Tú eres todo Para mí Pero estamos preocupados No por el crecimiento espiritual Si no porque vamos a comer Cuando me vas a sanar Si me van a pagar Si el niño va a cambiar Cuidado El crecimiento espiritual Lo va a continuar No Dios Tú y yo Pero tenemos que tener Una vida de oración Otra cosa que tenemos que tener Para un crecimiento espiritual Es una vida de ayuno Se nos ha olvidado El culto de ayuno Es el día de mañana Y si tú vives lejos No necesariamente Tienes que estar ahí Pero lo puedes hacer En tu casa Puedes ayunar ¿Por qué? Porque ayudar Es abstenerse De un alimento Para dedicar tiempo A Dios En oración Canto Y lectura La falta de alimento Te hace bajarte Como decir Se me bajó el azúcar Algo así Pero eso No es para rebajar Señora No es una dieta Es un acto de fe Humillando el cuerpo Y dedicándole el tiempo Al Señor El ayuno humilla El alma delante de Dios La oración Muchas veces Necesita del ayuno Para su respuesta Todo ayuno Tiene que tener Un propósito Definido ¿Por qué tú ayunas? El ayuno Es para fortalecimiento De nuestra vida Espiritual Fíjense que yo Yo nunca ayunado Prueba Prueba ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo Esta generación No sale más Que con ayuno Y oración Ahora otra cosa Importante Por el cual Nos hemos estancado Espiritualmente Y aquí te lo digo Rapidito Se nos ha olvidado Mostrar reverencia Y adoración Dentro de la casa De Dios Y eso es con las personas Que se levantan Perdóname que te lo diga Pero es la realidad Cuando el tabernáculo Estaba erigido Y el sumo sacerdote Entraba Todo el pueblo Callaba Cuando Dios Se mostraba En el tabernáculo Y ellos Estaban en sus tiendas Ellos salían De su tienda Y veían Lo que Dios Tenía que decirle Al sumo sacerdote A Moisés Pero muchas veces Yo te pregunto ¿A qué vienes Al culto? ¿A qué vienes? Ya esto está Re que te contra Remachado A cobrar Te esperas Allá afuera Para Para pagar Lo que debes ¿A qué venimos Al culto Muchos de nosotros? Es importante Que si tú Estás sentado aquí Participes Del culto Participes Del servicio Yo le alabo De corazón Yo le alabo Conmigo Ya viste Ya viste Oye otro grupo De adoración Sí Eso no lo voy a cantar Mire yo aprendí Algo Que con los jóvenes A veces lo hago Si yo no me puedo A la letra Yo la traleo La 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 Ay hermana Pati Usted no es una gran Bayunca Y usted que anda Traleando el reggaetón Tara Tarada Taran 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 Tata Si la hermana Pati Bien se la oye Claro Si estamos Talaliando Canciones O como la señora De antaño ¿Se acuerda Señora? Amorcito Corazón ¿Se acuerda? Risa nos da a todos ¿Y por qué no le cantamos al Señor? ¿Por qué no le cantamos al Señor? Nos estancamos, gloria a Dios Espiritualmente hablando Porque venimos a su casa Pero no participamos del culto No participamos Levanten sus manos Ya van a decir, ya van a ver Que levanten las manos Ya van a ver, ya van a ver Y a mí me daba risa Mi papá tenía algo Que cuando venía algún cantante invitado Y él estaba abajo, aquí sentado Con aquel carisma que a veces venía Y de repente el músico Yo me acuerdo cuando vino Alex Campos Me acuerdo, a mí me encanta ese cantante Y de repente vino con su vestido Que era vestimenta de artista Pues así era él Y mi papá Si no le cambian la ropa No canta, dijo Y el joven en aquel entonces Era bien humilde Y alguien de los jóvenes Le consiguió su saco y algo Y subió a cantar Porque él quería cantar O a veces decían Póngase en pie Que vamos a alabar al Señor Y mi papá decía a veces Decirle que no me canse la congregación Que lo siente ¿Me entiende? ¿Me entiende? Es importante Que tú alabes Dentro de la iglesia Si están orando Colaboradores No, colaboradores no Porque ese es mi jefe Hermanos en Cristo Guardemos los teléfonos Aún los que trabajamos aquí Porque estamos en un momento especial Y no tenemos que estar viendo Qué está sucediendo en el trabajo Ni en la escuela bíblica Ni en la cafetería Ni en el parqueo Ni en los baños Ni allá afuera Venimos para escuchar La palabra del Señor Y adorar su nombre Gloria a Dios Pero muchas veces Nos estancamos por eso Porque estamos Yo tengo compañeros Que a mí me dan no sé qué Porque todo el mundo Está orando No hermanos Dios se merece respeto Dios se merece respeto Todo nuestro tiempo Toda nuestra atención Otra cosa importante Gloria a Dios Seamos amables Unos con otros Saluda al que está a la par Hola hermano Mi nombre es Patricia Mucho gusto Ve yo como le voy a dar mi nombre Me va a saltar Si con los dos dólares Que andan en la cartera Créame que lo va a saltar Cuidado Seamos amables Los unos con los otros Otra cosa importante A la iglesia Nos venimos Alimentar De su palabra El pastor lo dejó Más que claro Me encantó lo que dijo Hoy en la mañana Nos fortalecemos Con la prédica Pero nos alimentamos Leyendo La Biblia Otra cosa Porque ya dejamos De crecer Porque perdimos La fe En Dios Dejamos de creer En sus milagros También nos estancamos Porque no nos gusta Hacer La voluntad De Dios Sino que solo Lo que decimos Un hijo testarudo Es aquel Que escuchando El consejo No lo hace Y muchas veces Nosotros La iglesia Nos comportamos Como hijas De testarudas Que Dios Nos está diciendo Nuestras verdades Y no queremos Escuchar Pero mira Que maravilloso Dios A pesar Del estancamiento Espiritual No abandonó A Josué Josué Muy afligido De lo que estaba Pasando Dijo Señor Perdonanos Mira Y Dios Le dice En el día Levántate Porque te postras Así sobre tu rostro Israel Él Ha pecado Y mira En el 13 Dice Dios Y nos da La salida Levántate Santifica Al pueblo Y di Santificados Para mañana Porque Jehová El Dios De Israel Dice así Anatema Hay en medio De ti Israel No podrás Hacer frente A tus enemigos Hasta que Hayáis quitado El anatema De en medio De vosotros Es el acán Que había tomado Del enemigo Pero la palabra Clave Para nosotros Iglesia En esta tarde Es Levántate Sal de tu Estancamiento Y santifiquémonos Como nos vamos A santificar Hermana Pati Buscando A Dios En todo momento Tener una vida De oración Una vida Una vida De ayuno Somos muy Altaneros Mostrar reverencia Y adoración Dentro de su casa Alimentándonos De su palabra Creyendo En sus milagros No perdiendo No perdiendo La fe En su poder Y aceptando Su voluntad Dios Nos dicen Esta tarde Levántate Y santifícate Porque la victoria Es tuya Inclinemos nuestro rostro Vamos a orar Gloria Y santifiquémonos Y santifiquémonos